Nadie quiere jugar, saque desde el fondo el Puma Sandoval, hasta le acomoda el balón. Pero así, entre la sarta de barbaridades que dijo el señor Molina, tuvo una certeza. Totalmente desconectado la defensa del ataque. No hay medio campo en Bainco, señor Redrován, ¿qué le parece? Intentan jugar con transiciones rápidas, que puede ser una fórmula, pero me parece que equivocan el camino, sobre todo teniendo a la Freddy Sánchez en cancha. Un número 10 exquisito. Debería la pelota pasar siempre por los pies del número 10. ¡Va a venir el centro! ¡No te puedo creer lo que se acaba de perder Espinosa! Cuando llegaba le marcaba el pase perfecto por el segundo palo. No pudo cerrar la pinza, le faltó un poquito de cuáquer, mire. Llegó con toda la fuerza y no logró engancharla con la zurda, don Alfonso.